Muy buenos días y bienvenidos al canal Tras la Verdad ECV a un nuevo podcast. En este estaremos hablando acerca de la Universidad de El Salvador, su autonomía, su financiamiento, pero lo más importante, su vinculación con la izquierda salvadoreña a nivel histórico. Tal es el caso que algunas de las guerrillas que participaron en el conflicto armado nacieron en la Universidad de El Salvador. Para hablar de este tema, tengo a la persona idónea, la persona más adecuada, al escritor y periodista, además de historiador, Giovanni Galegas, al cual le agradezco bastante por estar aquí con nosotros y darnos un poco de luz en torno a esta universidad. Giovanni, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, feliz sábado, feliz fin de semana y comienzo de vacaciones acá en las locales. El gusto mío, Caos, el placer de estar acá contribuyendo en lo que pueda a estos temas. Cuando tú dices que conozco mucho de esto es por la sencilla razón de que son temas que yo he estudiado y trabajado a nivel periodístico y de producción teórica, digamos, por bastante tiempo. Entonces, algo sé, algo sí sé, eso sí lo puedo garantizar. Y es un tema que a mí me apasiona por lo demás. Bueno, aquí estamos para contestar tus inquietudes y quizá ayudar en algo, en entender qué es lo que está pasando en el tema universitario en El Salvador. Don Giovanni, a nivel de datos históricos y actuales, ¿cuál considera usted que son las principales características de la Universidad de El Salvador? La que la destaca, la define, la separa del resto. Hay algo que es notable en el desarrollo histórico de largo plazo, de largo ciclo en la Universidad de El Salvador, no los 20 años o los años de guerra civil, no los años del armamiento de esa guerra civil en los 70s, sino como ciclo histórico largo. Es que la Universidad de El Salvador tuvo un momento supremamente alto como institución de conocimiento, como eso que se llama Alma Mater, tuvo un momento altísimo que estuvo situado entre los años 50s y los años 70s, principios de los 70s. Y después de ese momento altísimo en el que salían no licenciados en derechos, sino doctores en derechos y que eran eminencias internacionales, hay nombres que se podían grabar en mármol, en oro, nombres de juristas salvadoreños sumamente destacados. Basta decir nombres como el de José María Méndez, por ejemplo, el doctor Chema Méndez, Julio Fausto Fernández, había un pensamiento jurídico salvadoreño muy importante, pero igualmente en ciencias. Era la época en la época en la que se producían especialistas del nivel de Moncada, por ejemplo, que fue parte de un equipo que ganó el premio Nobel. Él es de origen hondureño, pero vivió toda su vida acá y acá estudió, acá se graduó el doctor Moncada, la doctora Isabelita, que fue ministra de salud en el gobierno de Mauricio Funes, por ejemplo. Ingenieros notabilísimos que hicieron toda la infraestructura histórica que tenemos, agrónomos. Es decir, y en humanidades, pues, notables sociólogos que le dieron obra importante. Ese tiempo fue dirigido, ese tiempo de auge universitario, de mucha altura académica, estuvo prácticamente todo el ciclo bajo la dirección de un hombre excepcional en la historia salvadoreña, el doctor Fabio Castillo Figueroa, casualmente fundador de prácticamente todas las guerrillas en El Salvador o del movimiento guerriguero en El Salvador. Él era el rector universitario, era un doctor con muchas especializaciones, era citólogo, era un bioquímico especializado, que estudió en universidades acá, se graduó como doctor, pero luego se especializó en universidades norteamericanas y europeas. El doctor Fabio Castillo Figueroa es una figura clave en el desarrollo histórico salvadoreño, y casualmente él es el autor de ese auge universitario, pero también es el que funde la historia académica con la historia de los alzamientos armados insurgentes en El Salvador. Él es también pieza clave en la historia de las guerrillas salvadoreñas, eso es importante. Y el otro componente es que inmediatamente después de ese periodo de auge académico, a partir de los años 80, hay una degradación constante, pero constante, un proceso de empobrecimiento de la vida académica y una vulgarización de lo que podría ser el contrapeso de la vida académica, que era la actividad política. ¿Por qué? Cuando la política se asoció en la universidad, cuando la academia se asoció a la política de izquierda en la universidad, obviamente, como se trataba de académicos notables, también la política tenía cuadros notables, el último de esos cuadros, bueno, ya hablaremos de eso, pero cuando la academia se empobrece en la universidad, también se empobrece el pensamiento político, se degrada, se vulgariza y llega a niveles de, a lo que estamos ahora, de que yo considero que es un proceso en deterioro la vida intelectual y política entre muros universitarios. Ok, perfecto. Don Giovanni, autonomía de la U.S., ¿cuándo inició y por qué? Sí, este fue un movimiento mundial. Entre los años 50 y los años 60, en todo el mundo, hubo un movimiento de despliegue de todas las energías juveniles. El joven, después de haber sido subalterno completamente como sujeto en los años 20, 30, 40, de repente al final de los años 50 hay algunas manifestaciones, se dan aquellos, Hollywood lo registra muy bien, Hollywood hace varias películas claves a finales de los 50, desde mediados a finales de los 50, estoy hablando del surgimiento de ese ícono de la rebeldía juvenil que se llamaba James Dean, rebelde sin causa. Estoy hablando de Marlon Brando encarnando al líder juvenil de chamarras negras de cuero y moto Harley-Davidson en la carretera, no nido de ratas, por ejemplo. Se dan algunos momentos, pero Hollywood lo que estaba registrando era un contexto real que culmina con el mayo francés del 68, esa fue la culminación. Pero entre finales de los 50 y el año 68, que es el año máximo de esa agitación de los jóvenes, hay que recordar Wustok también, ¿no? Todo el surgimiento del movimiento hippie, amor y paz y toda esta cuestión. Junto al feminismo, junto al tema de la izquierda, en ese recorrido, en América Latina, concretamente en la Universidad de Córdoba, se da un movimiento que replica algunos movimientos europeos de exigir la autonomía universitaria. En una serie de acuerdos con los Estados, porque siempre que había golpes de Estado, insurgencias militares y que los militares retomaban el poder, esto pasaba con frecuencia en toda América Latina por esos años, entonces siempre la universidad era la víctima. Iban a sacar a los intelectuales que consideraban los peores enemigos y se pasaban llevando de encuentro a todos los universitarios. Maximiliano, en El Salvador, ¿pasó? Por ejemplo, por ejemplo, bueno, junto a Farabundo Martí, que era abogado, hay dos fusilados que son dos líderes universitarios, justamente, que eran los jefes del Partido Comunista, Luna y Zapata, y Martino, tres universitarios. Tome en cuenta, esto es significativo para lo que vamos a hablar después, que esos tres fusilados que Martí consideraba que eran los principales responsables de lo que él pensaba que era un relajo, eran tres universitarios. No, ahí no había ningún artesano, ahí no había ningún obrero ni ningún campesino. Bueno, en esos tres, en esos tres fusilamientos. Bueno, ahí en Córdoba, en la Argentina, hubo una pelea, una lucha intelectual y operativa por exigir la autonomía universitaria en función de un modelo europeo. Respeto y restricto de los gobiernos, límites de la actividad del gobierno en el campo universitario sobre la base de acuerdos firmados. Así se consiguió la autonomía universitaria, que es, usted tiene la obligación de pagar el presupuesto universitario, pero usted no puede entrar con fuerzas militares a la universidad sin violar el régimen de derecho, el Estado de Derecho. Entonces consigue el Estatuto de Autonomía que limita la capacidad del Estado de operar dentro de las universidades. Las universidades pueden determinar sus pensum, por ejemplo, sin que los condicione el gobierno a través del Ministerio de Educación o de cualquier otro comité. No, la universidad puede administrar de manera que crea conveniente el presupuesto nacional que recibe del gobierno, pero el gobierno aporta una cantidad de dinero establecida, pero no se mete en su administración. La administran las autoridades universitarias y las autoridades universitarias son nombradas no por el gobierno, sino por la asamblea universitaria. A grandes rasgos, esto es lo que, para entender claramente lo que es la autonomía universitaria, es libertad de cátedra, total libertad de pensum, administrativa completa y la obligación del Estado de financiarla. No, pero el Estado no puede operar dentro de los muros universitarios, no puede ingresar la policía ni el ejército a la universidad. Por lo que entiendo, don Giovanni, el 7 de septiembre de 1950 es que se quedó en la Constitución, ¿verdad?, esa autonomía por parte de la UES. No sé si me estoy equivocando en la fecha. Exactamente. Era una réplica de las luchas de las universidades suramericanas, particularmente las argentinas, y aquí la coronó el doctor Fabio Castillo. Fue el que encabezó y condujo ese proceso hacia la autonomía universitaria y él se quedó administrando la universidad durante bastante tiempo, que fue ese momento, que te digo, de mucha altura académica, porque él mismo era un científico y un académico notable, el doctor Fabio Castillo Figueroa. Y ahí fue, dentro de la libertad de cátedra, donde se introduce bajo, digamos, impulsado por el doctor Fabio Castillo Figueroa, se introduce de manera sistemática el estudio del marxismo, el estudio de los teóricos de la izquierda, no necesariamente solamente marxistas, pero sí de manera bastante notable el estudio del marxismo y tiene un auge la carrera de sociología, pero ya no en función de sociólogos más clásicos que podríamos situar, digamos, dentro del liberalismo, sino la sociología casi expresión directa de los manuales marxistas. Eso sucede a finales de los 50, a principios de los años 60, desde mediados de los 50, más bien. Se da este fenómeno en la que convive un auge académico, pero también un despertar de una conciencia política solidaria por parte de los trabajadores, pero hay otros fenómenos de los que ya hablaremos que también están conectados a esos dos despliegues, digamos. Perfecto. Don Giovanni, ya vimos que la autonomía de la Universidad de El Salvador es bastante amplia, pero yo tengo esa pregunta. ¿Quién fiscaliza a la Universidad de El Salvador? ¿Se le entrega una cantidad de dinero que no son miles, son millones de dólares anualmente? Pero ¿quién dice que ese dinero se ha ocupado en condiciones para lo que debería de ser? O sea, dentro de su autonomía, me refiero, que no se las han llevado para otro lugar. Nadie. Nadie desde afuera. La máxima autoridad dentro de la universidad es la Asamblea General Universitaria. de la que forma parte la Asamblea de Estudiantes, la Asamblea, digo, el cuerpo de maestros. No. Pero es muy importante el componente, la representatividad de los estudiantes también. No. En el caso de El Salvador es la AEU, Asociación de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, que tiene sus componentes de los abogados, los ingenieros, los agrónomos, cada quien tiene su representación en una asamblea estudiantil que a su vez es parte de la Asamblea General Universitaria. Es el máximo organismo. Ahí es donde en teoría se deberían rendir cuentas. O sea que la Corte de Cuentas no tiene cabida, por decirlo de una manera, ahí no fiscaliza todo ese dinero. No. Ok. O sea que ellos deciden cómo, cuándo, por qué y dónde y nadie les puede decir absolutamente nada. Me parece interesante esto. Esa es parte de la autonomía. Exactamente. Le quiero preguntar, ¿ha habido algún escándalo dentro de la U.S., de corrupción me refiero, desde que se le dio esta completa autonomía? No. Por lo menos no significativos. Que alguien, si alguien acusó alguna vez a un rector, algún profesor de haberse robado 45 pesos, eso son nimiedades. El problema en la U.S. no es de ese orden. Ok. ¿Cuál es el problema de la U.S., según usted, don Giovanni? Bueno, ya vamos entrando al tema. yo señalé, y creo que es de justicia señalar y entender claramente que no todo, cuando se mezcla academia y política, no todo es negativo. Eso sería una distorsión de la verdad. La prueba de que no todo es empobrecimiento cuando se mezcla academia y política es que hubo un momento que convivieron de manera evidente para todos. Convivieron esos dos auges que he mencionado, el académico y el político dentro de la Universidad de El Salvador. Eso así fue, así sucedió. No siempre y no todo el tiempo combinar la academia y la política ha dado malos resultados. Esto no es verdad. No. Pero ha sido verdad en los últimos años de manera escandalosa. La combinación no funcionó sobre todo porque la supremacía de la política dentro de la universidad opacó a la academia. Ok. Y como resultado de ese proceso terminó degradándose también la actividad política. Entonces terminaron degradados los dos. tanto la actividad intelectual como la meramente política. Ok. Es el caso actual de la Universidad salvadoreña. Don Giovanni, le quiero preguntar antes de ir directamente a ese tema que usted ya tocó, quiero preguntarle sobre algo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando era candidato, llegó hasta la universidad y prometió otras sedes en diferentes puntos. Esto para que los que vinieran desde el interior la tuvieran más fácil para estudiar porque para algunos es bien complejo venir desde San Miguel, tienen que alquilar residencias en El Salvador, perdón, San Salvador rectifico, Santa Ana, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que esto no se ha cumplido todavía? Hay varias razones, varias razones, pero las principales, yo estuve en ese evento donde el entonces candidato Bukele hizo ese ofrecimiento a los universitarios y despertó muchas expectativas incluyéndome. Pero hay que recordar primero que el presidente Bukele recién salía del FMLN que fue el partido que lo acogió y le permitió ser candidato a alcalde allá en Nuevo Cucatlan y luego en El Salvador el presidente Bukele era parte del FMLN y y todavía no tenía experiencia política previa digamos no la tenía carecía de ella no tenía mucha experiencia política en ese momento solo haber sido alcalde en dos ocasiones pero no tenía vida partidaria en realidad nunca la tuvo mucho dentro del FMLN pero sí era parte del FMLN y el presidente Bukele en ese momento todavía no había lo único que había experimentado era el poder o la perspectiva de responsabilidad del orden municipal pero no todavía como como perspectiva o responsabilidad de Estado es decir no tenía esa experiencia y no tenía la información que tiene un jefe de Estado un presidente no entonces digamos que había hecho ciertos planes o ciertas previsiones en esas condiciones lo que estoy tratando de decir es que estoy prácticamente seguro que el presidente Bukele entonces candidato no tenía la información suficiente de qué pasaba en la universidad y todavía no tenía la información suficiente de lo que realmente pasaba en todo el país de esa división que yo siempre establezco entre problemas importantes y problemas urgentes eso todavía no estaba ordenada claramente en su cabeza no de eso incluyendo ahí prioridades de eso el presidente es en el ejercicio de su responsabilidad como jefe de Estado de la cualificación de la información que recibe que va digamos poniendo pies en tierra y va viendo que una cosa es ver la realidad desde una candidatura de una campaña electoral y otra cosa es ya tener que ejercer la responsabilidad de jefe de Estado ahí hay una clara diferencia notable el liderazgo del del individuo del ciudadano Nayib Bukele se robustece ese liderazgo siendo ya en el ejercicio de la presidencia de la república entonces creo que cuando hace esa oferta él no tenía muy clara todavía la radiografía de la vida orgánica de la vida real intramuros universitaria todavía no había algunos supuestos de lo que se podía partir tampoco podía saber de que el problema de la educación asociado a ese deterioro político y académico o político e intelectual en la universidad sería un problema bastante grave bastante evidente que hay que resolver y que no se ha resuelto no podía saberlo por otra parte respecto a por qué no hacer universidades es que a la oposición casi le quedó servida hacer un juego de palabras y decir prometió universidades y terminó haciendo cárceles no pues sí pero es que aquí había más de 100.000 delincuentes asesinos que nos tenían con la pistola montada en la sien a esa realidad tuvo que enfrentarse el presidente y como yo he dicho primero se resuelve lo urgente y luego se pasa lo importante por supuesto que el problema de la educación es urgente y es importante además tiene una jerarquía dentro del orden de importancia o de prioridades enorme la educación y sobre todo la educación universitaria y sobre todo dentro del diseño de estilo de gobierno o de estilo personal de gobierno de Nayib Bukele que está orientando una gran parte de ese esfuerzo a la innovación tecnológica ¿cómo lo vas a hacer eso sin cuadros intelectuales sin cuadros técnicos de mucha altura? ¿cómo pasarías a toda la esta cuestión asociada al bitcoin por ejemplo que es la digitalización de las operaciones financieras de todas las operaciones financieras en general de una industria asociada a las monedas virtuales y a la digitalización de la economía sin contar con intelectuales y técnicos formados aquí pero también cómo pasar por ejemplo esta última noticia a la nuclearización de la energía en El Salvador si no tienes los técnicos y los científicos que hacen falta pero de esta universidad que tenemos actualmente no lo vas a sacar nunca nunca no vas a producir ese nivel ¿por qué don Giovanni? por el deterioro del cual estaba hablando que se dio a principios desde principios desde finales de los 70 principios de los 80 se dio este deterioro de la vida académica pero a la vida política y se deterioraron las dos actividades tanto la academia como la política ok perfecto me parece muy interesante esto don Giovanni fíjese que en los podcast que he hecho con usted logré advertir algo que usted también ya lo dijo inicialmente en este podcast y es que dentro de la universidad del salvador nacieron varias de las guerrillas que posteriormente se enfrentaron con el estado salvadoreño en campo abierto por decirlo de alguna manera en territorio salvadoreño hablemos del ERP algunos eran intelectuales que nacieron ahí verdad la RN que es una decisión del ERP también el CFPL y también el Partido Comunista sí técnicamente todos la guerrilla surgió en la universidad ok me parece muy importante esa aclaración la guerrilla nació en la universidad de El Salvador cómo nace la guerrilla ya usted ya lanzó algunos pincelazos pero quisiera que nos los ampliase sí de hecho ese libro que yo tengo en Amazon que pueden adquirirlo y en este momento sería útil esa lectura héroes bajo sospecha cuenta en detalle esa historia pero quiero decir que esa historia que voy a contar de manera muy sucinta muy resumida es una historia mundial es una historia de la izquierda mundial toda la izquierda mundial nace en universidades no debería ser así es antinatural porque si bien la revolución es una idea si bien la izquierda es un conjunto de ideas una ideología por eso se llama así y él se convierte en una filosofía la izquierda su base real su base real es el trabajador y no estoy hablando del trabajador en general sino específico no estoy hablando por ejemplo de los trabajadores del campo no estoy hablando del trabajador obrero industria la revolución en sentido contemporáneo del siglo XVIII es equivalente a la liberación de los obreros de los obreros es decir la cuna de la izquierda y de la facción revolucionaria debió haber sido siempre las fábricas donde están los obreros porque la clase elegida por la historia según el pensamiento marxista la clase elegida para llevar a cabo la liberación no sólo de los trabajadores sino del género humano es la clase obrera eso dice la teoría revolucionaria nadie puede decirme que no es así todos los teóricos revolucionarios parten de esto toda la idea de izquierda parte de esto la clase obrera es la elegida para la liberación o la redención del género humano en general la vanguardia que hace o en términos más técnicos aún el destacamento de hombres de vanguardia que conducen el proceso revolucionario tienen teóricamente que ser obreros que ser obreros y liberándose a ellos mismos y derrotando globalmente al capitalismo es que liberan al género humano de la atadura del mercado del mercantilismo y crean lo que se llama o lo que se vio en llamar en los años setentas ochentas el paraíso en la tierra el edén en la tierra liberándonos por la vía de la transición del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo a esa utopía que sería un mundo sin gobierno sin comercio sin dinero sin relaciones jerárquicas donde cada quien es libre todo mundo es libre y el trabajo deja de ser un elemento de alienación para los hombres sino un factor de creatividad y alegría Don Giovanni pero me parece bien interesante lo que usted está diciendo porque las revoluciones deberían de ser encabezadas por los obreros pero es que al final son intelectuales las que las están encabezando y se puede ver a nivel mundial Lenin Stalin Mao bueno estuvimos hablando sobre esto antes de iniciar Fidel Castro Ernesto Che Guevara en un caso en el último caso doctor en el otro caso abogado Lenin estudiante de derecho casi graduado también Mao igual estudiante universitario incluso en Europa igual el caso de Ho Chi Minh estudiante de derecho en Europa y los movimientos fueron lanzados en las universidades lanzados fundados aunque se desplegaran en el campo no pero curiosamente curiosamente en ningún caso siempre en la teoría y en la propaganda y en la comunicación política se habla de obreros pero muy raramente los obreros forman parte de la vanguardia revolucionaria y estoy hablando tanto en todo el mundo en Asia en Europa y en toda América Latina no hay prácticamente líderes obreros son líderes universitarios los hombres que componen eso que se llama destacamento de hombres de vanguardia o comandancias generales guerrilleras no son líderes universitarios no obreros no obreros perdón voy a enfatizar algo en el caso del salvador solo hubo una representación obrera en la comandancia Cayetano Cayetano Carpio que era panadero y al final terminó como terminó ya no se sabe si se suicidó o si lo suicidaron pero muy temprano que fue el fundador de una de las guerrillas es el único caso un caso excepcional de ahí todos son estudiantes universitarios Shafi Handal Joaquín Bialobos Roberto Roca Germán Cianfuegos estudiantes universitarios todos ellos Don Giovanni me parece interesante lo que usted acaba de comentar y es el hecho de que las guerrillas a nivel mundial han nacido en universidades y va de la mano con el tema de la autonomía que se les estaba pidiendo en esos entonces a las universidades creo que todo va de la mano pero sobre el salvador directamente cuando comienzan a germinar las esa mente revolucionaria por decirlo de una manera en en algunos que le sirvió la autonomía de la universidad para organizarse porque seguramente si lo hubiesen hecho en algún bar en alguna casita en algún suburbio donde sea les hubieran caído como decimos en buen salvadoño con patada al pecho allí tenían una forma a donde planear organizarse sabiendo de que no les iba a llegar ninguna fuerza especial atraerlos de las orejas por decirlo de una manera así es bueno muy rápidamente voy a contar esta historia que ya he contado aquí en podcast tuyos y digo está disponible esta historia con mucho detalle con muchísimo detalle con fecha quiénes dónde cuándo comenzó todo esto pero este proceso arranca con la fundación del partido comunista en los años 30 principios de los años 30 que curiosamente fundado el partido de izquierda el único en ese momento partido de izquierda fundado por intelectuales para Abundo Martí para empezar abogado y dos estudiantes de derecho Luna y Zapata junto con otros estudiantes ellos organizan algunos artesanos algunos había pocos obreros por entonces había poca industria en El Salvador habían más artesanos que obreros entonces digamos que organizan algunos obreros pocos y algunos artesanos y algunos campesinos pero son estudiantes universitarios los que fundan el partido comunista bueno el partido comunista después de la famosa batalla aquella del 32 en la que no participan ni conducen pero si son golpeados después como consecuencia de la insurgencia campesina indígena del 32 ellos son golpeados pero un partido comunista pequeño prácticamente fueron dispersados sacados del país encarcelados fusilados totalmente disminuidos tienen varias refundaciones y tienen un proceso de hacerse más pequeñitos Shafik a eso le llamaba en sus documentos que esa historia del 32 a los años 70 estuvo marcada por bandazos de izquierda y de derecha decía Shafik bueno fue un proceso en que en términos clásicos a la izquierda eso le llama proceso de acumulación de fuerza que no siempre se dan el partido comunista pasó inerte mucho tiempo cuando sus direcciones eran abogados un grupo de abogados varias veces fue el pleno de la dirección un grupo de abogados hasta que en los años ya 50 se suma la dirección casi los 60 eso fue en el 57 58 se suma un obrero Cayetano Carpio dentro del partido comunista que se va a hacer estudios especiales al instituto superior de estudios políticos en Moscú después de que sale de la cárcel muy golpeado muy torturado termina estudiando allá en Moscú ese intensivo curso político pasa por China regresa a El Salvador y se suma al comité central y a la comisión política del comité central y se convierte en secretario general del partido un obrero un obrero y ahí después de la guerra del 69 de la guerra contra Honduras El Salvador Honduras donde Marcial estaba fuera del país Cayetano Carpio estaba fuera del país y a cargo del partido se queda Shafik Handal entonces muy joven era el 2 digamos del partido estudiante de derecho notable inteligente brillante estudiante de clase media alta bueno entonces el partido comunista le brinda su apoyo a los militares salvadoreños en la guerra contra Honduras Cayetano Carpio que hace una escala a su regreso andaba por Moscú a su regreso hace una escala en Costa Rica desde Costa Rica envía un comunicado donde condena el apoyo del partido comunista salvadoreño a los militares salvadoreños para esa guerra él dice eso no puede ser eso abre un debate que termina perdiendo Cayetano Carpio en la dirección del partido y el partido comunista se escinde en dos en el año 69 después de la guerra casi a finales del 69 se escinde porque Marcial es o retirado o expulsado o auto expulsado del partido eso nunca quedó claro no está claro en historia todavía si a Cayetano Carpio lo expulsan o él decide salirse nada más y decide no llevarse a los adeptos con él sino a muy pocos yo creo que no fueron más de 15 10 personas que era su entorno más natural más cercano los que se fueron con él tampoco hizo proselitismo dentro del partido y en el partido se queda en la jefatura como secretario general del comité central Chafi Handal Cayetano Carpio fuera del partido a finales del año 69 justo en diciembre de 69 se da dos reuniones paralelas en la universidad de El Salvador una reunión de lo que fue el núcleo inicial de las FPL Fuerzas Populares de Liberación que reunió a los obreros que salieron con Marcial porque él se llevó obreros con él que salieron del partido comunista con él él se reúne con ese grupo de obreros y con unos estudiantes que le parecían notables como dirigentes entre ellos estaba Fermán Cienfuegos en esa reunión se plantea la necesidad de dar una respuesta armada a la crisis nacional que ellos ya en su diagnóstico tipificaban como crisis nacional y que había que dar una respuesta armada desde la izquierda justo en ese momento el partido comunista salvadoreño ya bajo la dirección de Chafi Handal había tomado la decisión de que a lo que también llamaban crisis nacional se le debía dar una respuesta electoral y el partido comunista con Chafi a la cabeza genera una estrategia de alianza con la democracia cristiana que depende de donde se ve puede ser centro derecho centro izquierda pero hacen una alianza inicialmente en el 67 hubo una alianza electoral del partido comunista pero con un partido de izquierda que era el par que postulan como candidato presidencial en el 67 al doctor Fabio Castillo Figueroa por ejemplo él fue el candidato y allá había una alianza entre el partido comunista y ese partido de izquierda que se llamaba par pero ese era un partido de izquierda después de esa experiencia electoral el partido decide que la alianza debe ser con la democracia cristiana que era centro derecha en ese momento su dirigente era José Napoleón Duarte hacen la alianza y llevan como candidato a José Napoleón Duarte en el 72 entonces mientras el partido comunista está impulsando un frente nacional se llamaba Unión Nacional Opositora en contra de la dictadura militar pero organizando una respuesta electoral está surgiendo de manera paralela la CFPL y ahí a la par de manera simultánea el núcleo inicial del ERP que es lo que se llamó el grupo de Rivas Mira y Milagro Ramírez en diciembre del 69 se dan las dos reuniones en dentro de la universidad la reunión de la CFPL y la reunión de los muchachos del grupo que eran todos estudiantes social cristianos Rivas Mira sobre la Riaza Milagro Ramírez Aldana y otros Mario Aldana y otros eran todos estudiantes entre sociología y derecho y economía que era el caso de Joaquín Vialobos por ejemplo bueno entonces se dan esas dos reuniones paralelas una de social cristiano y otros que venían o provenían del Partido Comunista Germán Cienfueva empieza con el Partido Comunista pero muy temprano se traslada al otro grupo al de los social cristianos todos estos eran estudiantes de clase media alta como Vialobos hijo de un empresario de un impresor bastante exitoso un dueño de imprentas estudiante del liceo salvadoreño que era el colegio más caro del país al igual que su gran compañero y cómplice en esas aventuras Rafael Arcesabla hijo de un coronel del ejército también estudiante del liceo todos los estudiantes que se organizaron prácticamente en ese primer momento fundacional o estudiaban en el liceo o en el otro colegio exclusivo carísimo que era el de los jesuitas el exernado de San José y ya voy a explicar por qué y paralelamente los que provenían del partido comunista que en su mayoría eran obreros pero también organizan en su primera jornada a un grupo de estudiantes universitarios entre los que estaba Felipe Peña del exernado de San José entonces digamos que son las dos líneas de las guerrillas que se fundan el partido comunista es electoral la FPL es marxista leninista comunista y el ERP que es un grupo de social cristianos que no son necesariamente marxistas leninistas sino más bien proclives a la social democracia al pensamiento social demócrata estas son las facciones eso sucede en diciembre del 69 la primera reunión paralela y ya luego en los 70 empiezan a operar como en silencio sin darse a conocer ni siquiera un nombre las FPL no tenían un nombre ni el ERP a esto la policía le puso el grupo a los del ERP y las FPL no tuvieron ningún nombre eran un comando operativo nada más pasaron dos o tres años así innominados haciendo trabajo de acumulación robando armas a serenos a vigilantes nocturnos a policías descuidados hacendados asaltando armerías asaltando bancos bueno haciendo su fondo de guerra y la operación de los secuestros lo mismo hizo el otro grupo el ERP pero en ese primer momento todos tenían por base la universidad voy a contar la razón si no tienes alguna pregunta si solo tengo una antes de ir porque tenían como base a la universidad en sus investigaciones don Giovanni que yo sé que mucha de la información que usted está brindando es en base a las investigaciones que usted ha realizado como historiador y periodista salvadoreño las autoridades de aquel entonces de la U me refiero sabían de estas reuniones estaban al tanto o tenían que saber una ideita de todo esto es que uno de los dirigentes desde los años 60 de la idea de formar guerrilla en El Salvador era el rector universitario ok estaban al tanto entonces eso lo entiendo es decir la primera idea de hacer voy a contar algo a ver se sabe muy poco esa alianza que se generó en el 67 entre el partido comunista y el par partido de acción revolucionaria y que postula Fabio Castillo como candidato presidencial había un detalle ahí Fabio Castillo no creía que iba a ganar la elección y no participó para ganar la elección él había trabajado a espaldas del partido comunista sin que el partido comunista lo supiera y sin que el mismo partido PAR lo supiera él había trabajado con Roque Dalton en secreto en varias reuniones en Europa y en La Habana él se habían reunido para diseñar un plan ese plan era utilizar la campaña electoral para organizar una red social sobre todo en el campo que esa red era la que podía convertirse luego en un cuerpo guerrillero eso pasó por un Dalton era en ese momento parte del partido comunista pero aceptó hacer ese trabajo secreto con el doctor Figueroa Fabio Castillo Figueroa ahí en La Habana lograron un acuerdo que era que la guerrilla iba a surgir los primeros núcleos los primeros comandos iban a surgir de personas que de esa red social que se iba a crear en la campaña electoral se iban a seleccionar los más aptos iban a ser enviados a La Habana para hacer cursos especiales de técnica guerrillera y quien iba a operar todo eso en el país era el doctor Fabio Castillo Figueroa que se convertía obviamente en el jefe de esa protoguerría y el operador internacional con base en La Habana que iba a dirigir eso era Roque Dalton y en efecto así fue se empezaron a mandar grupitos primero fueron dos o tres Lemus Arevalo se llamó uno de los primeros si no el primero que se fue para allá bueno el grupo de social cristianos que se conformó como guerrilla después se llamó RP tenía entre sus miembros a casi todos los que habían sido enviados a La Habana por Fabio Castillo Figueroa y que allá fueron recibidos por Roque Dalton hicieron el curso y regresaron y fueron los primeros comandos del RP ah pero que estaban muy bien entrenados en las operaciones que realizaban inicialmente totalmente y bueno ese incidente lo que te quiere decir es por qué es que que hacían las autoridades universitarias ante eso nada pues eran cómplices si es que Fabio Castillo y prácticamente sus hijos también eran parte de ese plan de esa idea de formar guerrilla al final lo hacen efectivamente Fabio termina siendo miembro fundador del ERP después del PRTC dirigente ya al final ya estaba muy anciano renunció pero él fue uno de los fundadores el rector bueno eso te lo explica todo o sea que la universidad sirvió para el nacimiento de todas estas estructuras no solo porque le sirvió como cuartel general por decir de una manera la universidad de El Salvador ahí va siempre que nace un movimiento revolucionario Carlos ese ese nacimiento es el resultado de un periodo de acumulación de fuerza en este caso el periodo de acumulación no se dio en el partido de izquierda que hubiera sido lo natural en el PC en el partido comunista salvadoreño que tenía una historia totalmente errática bandazos de izquierda y derecha como decía Shafik bueno sino que se dio en el movimiento social mismo pero en el movimiento social vanguardizado por los maestros en una organización que se llamaba ANDES 21 de junio magisterial líderes magisteriales bases magisteriales movimiento de maestros por dignificar el salario y otras reivindicaciones importantes no eh cuestiones de salud en fin ese movimiento era masivo y logró arrastrar a un movimiento sindical que siempre fue pequeño porque el salvador era poco industrializado había pocas fábricas había pocos obreros pero había centrales obreras federaciones obreras en buena parte eh articuladas o dirigidas por el partido comunista que tenía su propia federación que era la FUS federación sindical unida y la 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 eh habían otras federaciones obreras que se sumaron a las FPL y una federación obrera que se sumó a la decisión del ERP que resultó ser la RN lo que se conoció después como ERP no tuvo trabajo obrero no habían obreros en el ERP de Joaquín Bialobos digamos los obreros estaban en la RN bueno ¿por qué he hablado del periodo de acumulación de fuerza? porque esta lucha de calle de protestas masivas cotidianas un día sí y otro también de los maestros en combinación con estudiantes y con obreros agitó las calles del Salvador y suscitó la respuesta represiva del régimen militar en esas protestas es que cae preso Cayetano Carpio ahí lo capturan él él dirigió en la calle esas protestas siendo el secretario general del partido comunista él protestaba en la calle y dirigía las protestas en la calle no eran protestas armadas lo que llevaban eran garrotes y se agarraban a trompones con los policías Marcial era muy agresivo muy aguerrido y su entorno también entonces él apareció en la clandestinidad era el dirigente del partido comunista pero en lo público era uno de los dirigentes del movimiento social masivo en la calle allí es donde nace el movimiento social masivo en El Salvador su bloque más grande era el de los maestros estudiantes y luego los los obreros pero había un movimiento todavía pegado a ese que era que empezaba desde mediados de los años sesentas eso que se llama teología y la liberación y los curas habían empezado desde mediados de los sesenta con unas cosas que llamaban crucillos cristianos o crucillos de cristiandad a meter los elementos de solidaridad fraternidad y dignificación del trabajo sobre todo el trabajo de los más vulnerables ellos trabajaron mucho más con los campesinos los líderes universitarios trabajaban con factores urbanos los curas se fueron a trabajar al campo y lograron crear una extensa red de lo que llamaban las bases eclesiales eran los catequistas los curas organizaron sectores campesinos enormes pero estos eran cristianos que estaban siendo educados por curas formados en la teología de la liberación y ellos decían si hay que crear aquí en la tierra el paraíso esa es la tarea que Dios nos ha encomendado crear en la tierra el reino de Dios esos curas leían marxismo esos curas conocían el pensamiento de izquierda pero trabajaban desde la perspectiva del cristianismo la construcción de esas organizaciones campesinas que fueron muy fuertes FECAS y UTC federaciones campesinas FECAS y UTC la izquierda como se proclamaba TEA tenía desconfianza del trabajo de los campesinos no quería mucho meterse por ejemplo Cayetano Carpio era comunista riguroso marxista leninista y exigía que para entrar a su organización tenía que ser ateo declarado no podía ser cristiano y miembro de la CFPL a la vez eso no no se podía él tenía cierta desconfianza pero ese movimiento de cristianos era muy aguerrido y era numerosísimo la guerrillera pequeñita eran tres cuatro comandos clandestinos cada una igual el ERP igual pero en su desarrollo y en su comprensión del momento histórico se dan cuenta que van a quedarse condenados a ser guerrías clandestinas solitarias desarticuladas del pueblo si no se suman al torrente social que implicaba por un lado el magisterio todo ese movimiento social de masas que en principio se unió a la unión nacional opositora que era la de Duarte si a la uno si a la uno pero de allí se convirtió en almácigo también para jalárselo las guerrías tanto que la dirigente nacional histórica de los maestros la doctora Mélida Anaya Montes que fue la que dirigió la jornada de protesta por lo menos en el bloque magisterial ella fue cooptada por la CFPL por Cayetano Carpio y se convirtió en la segunda al mando ya en la clandestinidad la doctora Mélida Anaya Montes conocida ya en la guerrilla como comandante Ana María bueno y un muchacho brillante de la CFPL hermano de Lorena Peña Felipe Peña aprovechando una ausencia de Marcial también porque Marcial era enfermizo y salía del país a cada rato curarse lo dejaron así después de la golpeada que le pegaron en las cárceles de la torturada que le pusieron entonces ese muchacho brillante Felipe Peña que quedó al mando de la organización escribe la carta de la CFPL de los cristianos proponiendo una integración el título de la carta era entre cristianismo y revolución no hay contradicción ese movimiento no estaba autorizado por Cayetano Carpio pero Felipe Peña lo creía estratégico y necesario y no le importó no tener la autorización y operó una alianza entre los curas que temían trabajo de campesino era enorme y los curas le sirvieron lo que era el trabajo de ellos era el el trabajo de la teología de la liberación se lo sirvieron a la CFPL y con eso se fundó la organización de masas más grande de toda la historia del país que era el bloque popular revolucionario porque se sumaron todos los campesinos era enorme Marcial no pudo detener eso Cayetano Carpio al regresar ya no pudo parar eso eso fue en el 1975 se para muy el problema es que el que operó la cabeza de esta integración era Felipe Peña y Meli Danayamonte pero Felipe Peña era el operativo y el digamos el genio y el muere en combate un año después el 76 ahora contesto tu pregunta porque era necesaria la universitaria la universidad para todo ese trabajo coordinarlo y porque había que instalar ahí el puesto de mando de la naciente insurgencia porque muy sencillo ese movimiento de masas que he descrito y que participaba en protestas todos los días eso es lo que se llama auge de la lucha de masas ahí se estaba concretando lo que realmente se llama acumulación de fuerzas de la izquierda y la izquierda los líderes de las guerrillas comienzan a oler los estrategas que se acerque el momento revolucionario o coyuntura revolucionaria que es la coyuntura insurreccional porque las masas están en la calle y el ánimo combativo es altísimo no importa que los metan presos que los encarcelen los persigan los maten está creciendo el movimiento y se agita cada día más y a más represión más lucha entonces toda ¿por qué la universidad? porque toda organización necesita una retaguardia donde reunirse mantener a sus cuadros entrenarlos tener sus documentos centralizar armas documentación y tener lugares para planificar la universidad era autónoma entonces la GFPL se adueñó de unos departamentos ahí siempre estaban peleando el partido comunista y la GFPL quien hegemonizaba en el departamento de humanidades en sociología o quien dominaba derecho la asociación de estudiantes de derecho en la universidad eran importantes los líderes del ERP del primer núcleo Lil Milagro Solarriaza Rivasmira Aldana eran importantes estos y tenían ahí su pedacito pero también eran importantes las GFPL y tenían ahí su pedacito porque las GFPL nacen desde el primer momento con Marcial y sus obreros pero también un grupo importante de dirigentes estudiantiles universitarios entre ellos Felipe Peña y Salvador Guerra ya vamos a hablar de Salvador Guerra esto tiene importancia en el tema central que estamos hablando pero también Shafik Handel tiene ahí mucha importancia porque él domina buena parte de la agenda de la Asamblea General Universitaria a través de la asociación de estudiantes universitarios que habían sido cooptados por el Partido Comunista y Shafik que era el máximo cuadro y Shafik dormía comía vivía allá en la universidad se le veía todo el día ahí con su ataché negro yendo y viniendo de reunión en reunión porque para ese hombre para Shafik Handel así como para Jorge Luis Borges el escritor el paraíso se le aparece bajo la forma de una biblioteca o sea para Borges el cielo era una biblioteca infinita para Shafik Handel seguramente el cielo era una asamblea infinita Shafik se la pasaba de reunión en reunión de asamblea en asamblea todo el santo di toda la santa noche y tenía una técnica en la asamblea de estudiantes en la asamblea general universitaria derrotaba a sus adversarios por cansancio porque Joaquín Pialobos decía yo no voy a estar dos horas aquí si yo tengo cosas que ir a hacer tengo que ir a asaltar a un banco tengo que ir a tirotear a un policía todos andaban en esas carreras Shafik no era guerrillero entonces Shafik decía tenés que ir a andar porque nosotros vamos a seguir discutiendo aquí en la asamblea lo derrotaba por cansancio se imponía por el tiempo que tenía disponible por decirlo ahí pasaba discutiendo bueno entonces la universidad se convirtió en la retaguardia efectiva de la izquierda salvadoreña no eran en ese momento los campos las fábricas las escuelas no era la universidad nacional ahí tenían sus estados mayores todas las organizaciones todas Don Giovanni me parece que esto esto que usted acaba de lanzar es una verdadera perla el hecho de que la universidad de El Salvador se haya convertido en la retaguardia inicial de las guerrillas porque luego tuvieron sus retaguardias profundas por decirlo de esta manera pero ya en territorio esto luego de haberse unido los intelectuales los obreros y los campesinos cuando se dio esa unión de los líderes guerrilleros y los sacerdotes verdad me parece bien interesante me parece bien interesante este punto entender esta parte de la historia ahí hay algo importante que tiene que ver con el empiezo del deterioro los fundadores de la guerrilla estudiantiles los fundadores estudiantiles de la guerrilla eran estudiantes clase A1 eran las cabezas en notas eran de excelencia académica estoy hablando de Joaquín de Fermán de Rafael Arcesabla de Felipe Peña de Rivasmira de El Milagro allí no habían estudiantes malos eran excelentes estudiantes los mejores en realidad los mejores estos se convirtieron en los jefes revolucionarios voy a contar un incidente en la el golpe de estado del 79 en el golpe de estado de 1979 en octubre de 1979 ese golpe de estado prácticamente agarra con los pantalones abajo a la comandancia guerrillera en ese momento en Estados Unidos eran cuatro organizaciones todavía en Chile y en el CRTC creo entonces los agarra con los pantalones abajo no sabían muy bien de qué se trataba algunos medio sabían como la RN pero no sabían todo el plan pero al que más agarraron silbando en la loma fue al comandante Joaquín Vialobos que estaba preparando un secuestro y le van a avisar que hay un golpe de estado ¿cómo? yo no sé ¿cómo que yo no sé? y empieza a hacer llamadas y no sé qué y en ese momento decide pues hay que dar una respuesta porque nosotros estamos a las puertas de lanzar la insurrección y nos cambian las reglas del juego nos van a robar las banderas de lucha ¿por qué? porque los los golpistas militares prometen que era una reforma agraria y no era eso nuestro objetivo pues prometieron relaciones con Nicaragua y con Cuba nacionalización de la banca pero si se era el programa de nuestro ¿se les acabó el discurso? sí entonces dice Vialobos no hay que reaccionar y sale de una casa de una colonia aquí en San Salvador la satélite y se va inmediatamente a la universidad convoca a su entorno de mandos a los pocos jefes militares que tenía entonces el ERP y les dice hay que salir a la calle y los pocos que tengamos de organización en los barrios hay que insurgirlos vamos a intentar hacer un sacrificio vamos a intentar tomarnos Soyapango San Marcos San Ramón Sacamil bueno y otros barrios vamos a intentar un levantamiento urbano no vamos a ganar no es que vamos a hacer la revolución pero no subirse a la ola no lo que pasa es que los militares dijeron aquí cesa la represión porque se va el represor con sus amigos anda ya el coronel entonces nosotros somos estamos del lado del pueblo entonces nosotros no podemos reprimir era Majano el coronel Majano nosotros no vamos a reprimir al pueblo se acabó la represión militar y policial contra el pueblo de Villalobos dijo si logran eso ya nos derrotaron entonces fue a provocarlos entonces el ERP se tomó mexicano se tomó Sacamil San Ramón San Bartol y otros lugares Soyapango pero no es que se lo tomaron sino que hicieron el intento de combatir y pasaron dos días combatiendo que hizo el ejército sacó las saquetas y mandó tropas y hubo represión y hubo heridos y hubo muertos bastante muertos consiguieron el objetivo exactamente entonces Joaquín Villalobos ofreció una conferencia de prensa al día 2 de levantamiento que fue el último ofreció un balance de prensa ante una enorme cantidad de periodistas internacionales yo ahí conocía Villalobos por cierto yo no sabía que ese muchacho flaco que salió ahí todos con su cuarto de espaldas todos armados con fusiles y él sin armas un muchacho flaco delgado o gerudo porque no había dormido evidentemente de clase media alta todo su lenguaje muy culto muy refinado se sentó y empezó a hablar dijo soy el comandante René Cruz comandante del ejército revolucionario del pueblo y empezó a hablar con los periodistas y la tesis fue no que ya no iba a haber represión pues y esos heridos que están ahí que son porque ahí los llevaron a los heridos ahí estaban a la par del lugar donde le estaba dando la conferencia y ahí estaba la guerrilla armada y ahí estaban entrando y saliendo combatientes que estaban en el campo de batalla y venían a una labor logística a traer mapalas y a dejar un herido y se volvían a ir y entraban salían ¿por qué? porque estaba ahí Joaquín Bialobos su guarda de espaldas su estado mayor ahí estaba Alejandro Montenegro ahí estaba Jorge Meléndez ahí en la universidad porque esa era la retaguardia efectiva porque ahí estaba el puesto de mando si no les iban a hacer nada ahí por eso hicieron una conferencia de prensa hablando de ese tema tan delicado ahí con periodistas internacionales y Joaquín Bialobos sin pañoletas todos los demás con pañoletas solo él no tenía pañoletas y dijo soy el comandante René Cruz yo ahí supe que ese ah ese es mi jefe ah vaya ahí lo conocí yo me imaginaba que el jefe del RP debía medir dos metros y ser Schwarzenegger y ahí salió un muchacho delgaducho bueno bueno la universidad era la retaguardia efectiva del movimiento revolucionario salvadoreño con la entrada de los cristianos es que empieza el plan estratégico para pasar de ser guerrilla urbana a ejército popular y empiezan los escalones ya no somos comandos urbanos de guerrilla urbana sino vamos a pasar a ser eh fuerzas armadas revolucionarias cada organización tiene que crear su ejército para formar un ejército guerrillero con escalones hay milicianos hay guerrilla local y guerrilla nacional y bueno se empiezan a crear las primeras unidades las primeras las urbanas son escuadras nada más se empiezan a crear pelotones eh compañías y así hasta que se llegó ya en los ochenta mediados de los ochenta y los ochenta y cinco ya en Morazán una retaguardia efectiva o profunda en el territorio a crear brigada ya la brigada Rafael Arcesabla igual que Chalatenango uff eso ya ya estamos hablando de algo grande si pero la universidad se mantuvo como centro o retaguardia urbana aquí hay algo importante caos que tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo al irse los jefes fundadores estudiantiles salir de la universidad la universidad queda en manos estos eran los comandantes queda en manos de los sargentos y de los cabos que siempre yo cuento eso cuando se van los comandantes los coroneles los generales al mando de la tropa quedan los cabos y los cabos no saben dirigir batalla ni los sargentos eso se llama personal de tropa sargentos y cabos son personal de tropa tenientes capitanes son oficiales mayores coroneles y generales es el alto mando con nombres diversos pero esa es la estructura militar incluso la guerrillera aunque le pongan otro nombre pero es lo mismo entonces la universidad se van los mejores los fundadores los brillantes los que si habían leído a Marx y lo habían entendido los que si conocían de política y eran muy inteligentes tienen que salir porque tienen que salir a dirigir la revolución y la universidad queda en manos de burócratas de segundones tercerones burócratas desde principios de los ochentos y desde la izquierda universitaria la empiezan a administrar mediocres don Giovanni perdón que lo interrumpa porque yo veo un símil acá muy interesante en lo que usted está explicando a la universidad de El Salvador entonces le pasó lo mismo que a las guerrillas a donde los ideólogos las mentes bueno guerrillas que luego se convirtieron en partidos a lo largo de los podcasts que hemos estado haciendo con usted me percaté de algo las mentes pensantes decidieron alejarse de todos los partidos políticos que nacieron después de los acuerdos de paz en la universidad pasó entonces exactamente lo mismo las mentes brillantes se alejaron y como usted dice ahí se quedaron los segundones o tercerones ese es algo importante de entender sobre para examinar el deterioro de intelectual y político de la universidad de El Salvador de la US es importantísimo porque nunca se restableció nunca regresaron los brillantes a la universidad desde entonces hasta hoy quedó en manos de esos mediocres voy a agregar algo caos esto sucede siempre es así cuando primero se muere Lenin bueno Lenin y Trotsky fundan fundan el bolchevismo fundan el ejército rojo fundan el partido comunista a partir del primer experimento que era el bolchevismo Lenin se muere muy temprano Lenin era brillante como táctico Lenin se muere muy temprano y Trotsky es desterrado de la Unión Soviética y quien se queda al mando un idiota Stalin absolutamente un anulidad y que pasó después de Stalin bueno aparte que Stalin degeneró toda la ideología toda la cuestión teórica la degeneró completamente y muriéndose Stalin que en el que suceden una cantidad de idiotas al mando del partido comunista que son los últimos viejitos que viste que se dormían en las reuniones del presidium del comité central del poliburo del partido comunista de la Unión Soviética yo tenía un póster enorme que conseguían en la Unión Soviética por cierto enorme bellísimo una calidad de póster que era la foto de eso del presidium del poliburo del comité central del glorioso partido comunista de la URSS como cien mil viejitos algunos dormidos todos con los pechos estelados de medallas Krilenko Kruschenko unos viejitos que murieron siendo secretarios generales antes de aquel de aquella cosa que hizo Yeltsin Boris Yeltsin o sea eso pasa en todo el mundo cuando se da Fidel Castro queda ese señor Díaz Canel que no es nadie absolutamente nadie o que el hermano de Fidel que es otra nulidad Raúl Castro bueno cuando eso pasó en El Salvador y ha pasado hasta ahora ya estamos llegando al final de la historia sí me parece interesante esto don Giovanni porque yo le quería preguntar hemos estado hablando hasta ahora de historia de la Universidad de El Salvador y su vinculación con la izquierda y por ende con las guerrillas en su estado proto como usted comenta y ya en formación pero ahora hay un tema que está circulando mediante las redes sociales luego de un anuncio que se dio hace un par de días y la pregunta va a ser bien directa ¿es la U es todavía la retaguardia por decirlo de una manera o uno de sus puntos fuertes de la izquierda lo sigue siendo? no es uno de sus puntos fuertes es el último que les queda reducto es la palabra adecuada exacto es el único que les queda es el último ¿sabes por qué es caos? porque ya ni siquiera tienen dinero para alquilar un local para reunirse igual que arena que no tienen sede el SMLN tampoco tiene sede ni sedes es el único lugar donde se pueden reunir y hay sillas y hay pupitres y hay pizarra y hay café que paga el gobierno sí la voz si la puede subir un poquito por favor sí ahí en la U.S. es el único lugar donde se pueden reunir y hay café pizarra papelería pueden darle pan con el presupuesto que paga el gobierno y ahí pueden reunir a los muchachos para indoctrinarlos no es uno de los reductos es el último que les queda y esa es una anomalía nacional en este proceso la anomalía es una anomalía nacional porque la U.S. su papel es generarle los cuadros al plan de desarrollo nacional y si se traza una ruta hacia la innovación tecnológica eso tendrían que estar haciendo esos vagos y no creando internacional revolucionario o sea dejar la política y meterse a la ciencia y la tecnología la educación es que eso es hacer política sustantivamente pueden y deben la universidad hacer política estudiar política no es negativo eso me refiero a política partidaria si obsoleta la primera internacional de trabajadores que así se llamó asociación internacional de trabajadores se creó en 1864 siglo XIX 1864 allá andaba Marx ahí en las direcciones y se disolvió casi 30 años después por los pleitos entre los anarquistas y los comunistas entre Bakunin y Marx y se crea en 1889 en el 100 aniversario de la revolución francesa se crea la segunda internacional la primera internacional era la internacional de trabajadores así se llamaba pero Marx y Bakunin se pelearon anarquistas y comunistas ahí habían proudhonistas también proudhon era otro de los líderes y ahí terminaron peleándose bueno se crea la segunda internacional y se llama internacional comunista socialista perdón la segunda internacional ya fundada ya con el himno de pie los esclavos del mundo esa se llama socialista y dicen no ya no tenemos nada que ver con los anarquistas ni esto no nos representan aquí no tienen entrada la internacional es de comunistas y dice no se trata de un montón de una suma de sindicatos revueltos sino los sindicatos como bases pero para fundar partidos partidos vamos a disputarle tal que pasa con esa internacional comunista de 1889 que los miembros de las direcciones de los sindicales tienen fuero van consiguiendo las ocho horas laborales y tal y tal y el fuero para los representantes sindicales y eso se quedan años ahí siendo representantes y profesión u oficio representante sindical dejan de ser obreros y como crean partidos las direcciones de los partidos son profesionales viven de eso y están en permanente relación cuando ganan alcaldías o parlamentos con el ejercicio político tradicional y se vuelven profesionales de la política y aprenden los trucos de la política y se vuelven vividores de la política eso pasó con la segunda internacional fue perdiendo fuelle como organización de lucha de los trabajadores y se volvió de dirigentes profesionales intelectuales representaban a los obreros pero ahí no había obreros en la discusión porque todas las internacionales tenían como uno de sus principios luchar contra la idea de los ejércitos permanentes en cada país es decir las guerras son capitalistas por lo tanto y los soldados somos nosotros los pobres los obreros no vamos a permitir vamos a luchar contra la idea de ejércitos permanentes y esa segunda internacional la comunista se disuelve en los albores de la primera guerra mundial porque los líderes que ya politizados de la internacional apoyan a los ejércitos nacionales respectivos pierde sentido además ahí se crea que se llamaba internacional socialista la segunda ahí pero casi todos los partidos se llamaban socialdemócratas el partido de Lenin se llamaba partido socialdemócrata el de Rosa Luxemburgo se llamaba partido socialdemócrata y la internacional socialista y habían partido pero ahí Lenin hace la gran jugada y se va y hace la insurrección en la unión soviética la toma el poder en Rusia y poquito tiempo después él y Trotsky convocan a la tercera internacional primera internacional la asociación internacional de trabajadores segunda internacional socialista y la tercera que es la de Lenin y Trotsky se llama internacional comunista comunista abierto ya incluye a todas las secciones locales o nacionales en el mundo allá está la cabeza la fuente la cuna de la ideología y de la operación de la revolución mundial bajo una idea revolución permanente es decir revolución mundial no puede haber revolución en un solo país tiene que ser revolución mundial permanente revolución porque si no el capitalismo te regresa el golpe esa era la idea central al morirse Lenin y llegar Stalin Stalin destierra a Trotsky finalmente lo asesina pero cambia la idea y dice revolución en un solo país vamos a consolidar lo logrado aquí no vamos a dispersarnos a andar queriendo hacer la revolución allá en 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 Tacachico allá en Ayagualo hay que ver cómo chingados le hacen allá en Chinandega no vamos a aquí vamos a hacer la revolución y crea toda una estrategia de que los partidos comunistas se alíen con los partidos progresistas de derecha y juntos peleen electoralmente para ver si toman el poder por eso es que el partido comunista de Chafi Handal se metió en estrategia electoral porque era la estrategia de Moscú la estalinista bueno aquí ahora después de todas esas experiencias y que se disolvió el campo comunista internacional se hundió la unión soviética el muro de Berlín Cuba se caotizó China se hizo prácticamente capitalista Vietnam dejó el socialismo atrás después de eso unos trasnochados aquí porque yo a esos cipotes no los culpo esos son cipotes y uno cuando cuando es cipote es otro no ahí hay unos trasnochados enquistados desde los años ochentas ahí en la universidad en las asambleas estudiantes eternos que tienen cuarenta años de estar estudiando filosofía los dinosaurios de ahí y unos maestros que son los que están enquistados es la estructura del FMLN ahí la maneja el FMLN durante mucho tiempo la manejó Salvador Guerra esto me parece importante o sea que el FMLN si tiene modo de maniobrabilidad o poder de maniobrabilidad dentro de la UES no 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 caos no tiene un modo de maniobrabilidad ellos mandan en la UES esa pequeña estructura es la que gobierna la UES es la que hace los movimientos estratégicos de la UES son los que sacan los hipotes a pelear a marchar les meten armas en las mochilas esa estructura obsoleta porque el que rompió el primero que disparó después de los acuerdos de paz aquel famoso Mario Galloso que pasó a unos policías de donde salió y a donde regresó a donde dejó a meter a la universidad de donde sacó las armas de la universidad a donde las metió después de que disparó a la universidad quienes lo acompañaban dos maestros universitarios un famoso Lora no me acuerdo cuando me decían este y porque podía entrar y salir y tener ahí un lugar donde resguardarse y resguardar las armas porque eso estaba bajo el gobierno de esa estructura anquilosada del FMLN un tiempo fue salvador guerra el que estuvo a cargo pero salvador guerra se retiró del FMLN y ahora hace negocios no sé qué y al mando se quedó una estructura todavía más mediocre y tomó fuerza ahí Lorena Peña que no es nada brillante esos son los que tienen fuerza en la universidad ellos mandan en la universidad en esas condiciones cada uno piense exactamente lo que voy a decir piensen por qué se le iba a seguir dando el FODES a los ladrones que eran los alcaldes millones y millones y millones tirados a la basura sin obra y cada alcalde se hacía su mansión se compraba sus carros de lujo mandaba a sus hijos fuera del país a estudiar y los municipios bien gracias por qué había que continuar con esa práctica hasta arreglar la cuestión reordenar toda la estructura municipal en El Salvador la estructura de municipios y tal bueno eso ya se empezó a hacer pero el FODES está suspendido porque eso es estinarle dinero a la basura a esa basura que eran esos alcaldes corruptos bueno por qué entonces le vas a ir dando millones y millones y millones y lo que exijan y lo que quieran a esos vagos que no están ahí para estudiar sino para andar creando secciones nacionales de internacionales revolucionarias y sabes por qué se crea porque si se va a crear ya la van a anunciar esta sería la quinta internacional después de la cuarta que era la trotskista sería la quinta internacional y se llama internacional comunista revolucionaria sabes por qué se va a crear porque se murió el foro de Sao Paulo onda porque Lula se hizo viejito perdido se murió Hugo Chávez este Maduro es un estúpido Evo Morales quedó fuera de la jugada como ladrón el peronismo los kirchneristas perdieron todo en Argentina se los comió Milet y este señor de aquí de Nicaragua ya está de salida y los cubanos están en alitas de cucaracha eso era el foro de Sao Paulo eso se acabó ¿Quién financia esto don Giovanni según su análisis? la la internacional esta nueva si bueno estos muchachos no tienen financiamiento estos muchachos de aquí se financian del presupuesto universitario no yo me refiero a nivel internacional porque usted comenta de que quizás esto lo van a armar no algunas partes de si lo van a armar pero no quiere decir que van a traer es decir va a ser como aquí tres muchachos puestos ahí lo que van a gastar es imprimir un comunicado y entregarlo ahí en una pichelada de café y es probable que en buena parte algunos de los sectores que se sumen a eso se han financiado por Soros anda no es casual que el primer reporte de prensa sobre la creación de la gloriosa internacional comunista revolucionaria salvadoreña es el faro factum también estuvo ahí casual caos no es casual caos eso no es casual que se reúnan tres muchachos a decir vamos a hacer la revolución pues sí lo que pasa es que no han estudiado la historia por eso hablé de periodo de acumulación de fuerza para que se diera el surgimiento de la guerrilla en los 70 tuvo que darse la coyuntura masiva de protestas de los años 60 después de esa agitación en la calle cárcel destierro agitación permanente represión haber instalado en la mente y el corazón de las masas de que a más lucha a más represión más lucha no hay contexto coyuntural esa es la acumulación de fuerza y después de eso si nace una organización fuerte pero ahorita que ahorita que pues si a menos que pongan de comandantes generales a Rubén Zamora a Ronald Umaña al Perico Chiquillo Periquillo Álvaro Méndez no sino Flores bueno no sé pues ok entonces no 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 es obsoleto eso a eso ese problema hay que solucionarlo pero lo primero que hay que hacer es no meterle dinero claro hay un problema estoy diciendo que hay un problema porque está estancada empantanada la educación superior en El Salvador ese problema lo tiene que resolver el gobierno de Nayib Ukele pero no pasa por darle dinero a los lagartos a eso no va a pasar no va a ocurrir no va a ocurrir ok perfecto le agradezco don Giovanni este podcast que creo que ha sido mucho más interesante de lo que muchos creían porque habla de de la UE y dice no sé qué tan interesante sea esto pero realmente ha sido bien esclarecedor sobre muchos hechos históricos habremos en este preciso momento preciso momento según mi panel más de 800 conectados recuerden que es muy importante dejar ese poderoso like y que también compartan este vídeo mediante sus redes sociales recuerden que el señor Giovanni Galeas tiene X donde lo encuentran como Galeas Libros si ustedes quieren leer las publicaciones que él hace día con día pero además de eso si le quieren ayudar económicamente hablando él vende libros en la plataforma de Amazon tiene varios libros ahí bastante interesantes bueno hay uno que aborde este tema que estamos tocando que es héroes bajo sospecha específicamente la historia que he contado ahí está con todo detalle nombres apellidos fechas montos dónde toda toda esa historia está contada ahí en ese libro héroes bajo sospecha héroes bajo sospecha pero también tiene la indignación estratégica la balada de los raros se me olvida el otro que es Don Giovanni esos son no hay un cuarto ¿no? ¿son yo? no bueno entonces en mi mente había un cuarto pero bueno creo que estuvo bien interesante recuerden que también este vídeo lo pueden compartir ah sí la guerrilla que asesinó a sus hijos es que ya sabía yo que se me olvidaba uno ya sabía yo no puede ser sí 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 comparten este vídeo por favor entre sus redes sociales x facebook whatsapp etc etc para que llegue a más personas yo creo que este vídeo se merece llegar a decenas de miles por supuesto que sí y ese poder no lo tenemos nosotros ni el escritor y periodista Giovanni Galeas ni este sub servidor no lo tenemos eso lo tienen ustedes al compartir y dejar ese poderoso like Don Giovanni como le comento de verdad un podcast bastante bonito creo que quedó bastante claro como la universidad de El Salvador se convirtió o fue en un primer momento la retaguardia su cuartel general y digamos que fue necesaria por decirlo de una manera para que las guerrillas no sólo nacieran sino que se reprodujesen y creciesen porque si no no hubiesen tenido una zona segura como esa difícilmente hubiese pasado lo que sucedió en los años 80 así es muchas gracias a ti por permitirme esta oportunidad gracias a los amigos que que nos acompañaron y que nos van a acompañar en diferido y muchas gracias por comprar mis libros como he dicho es la única manera en que puedo fondear la publicación de los libros que estoy escribiendo realmente es la única y los están comprando y eso lo agradezco profundamente también a quienes están sumando a esta cuenta de x que es arroba galeas libros muchísimas gracias muy agradecido bueno perfecto igualmente a todos los que nos están viendo en vivo feliz fin de semana domingo 24 de marzo por cierto del 20 24 los que nos vean en diferido también pasen muy muy buena mañana buena tarde buena noche dependiendo y bueno señores se les quiere se les aprecia hasta la próxima la próxima Gracias.